El partido ha estado espeso desde el principio, fallos individuales, primer gol si te das cuenta viene de un balón largo, que un despeje... Yo creo que los tres goles han sido casi fallos. Sí, el segundo gol también viene de una acción en la que tiene que ser más contundente el medio centro, despejar, ha querido bajar el balón, nos lo han robado. Ellos equipo serio, ya sabíamos, equipo que individualmente son muy buenos, pero esperaba que el tercer gol para mí es el que más me duele. O sea, un balón parado, somos un equipo que tenemos ocho o nueve jugadores de último año y tenemos que demostrar. Y me ha dolido un poquito ese, sobre todo porque es que la remató dentro del área de punto de penalti, solo y con la pierna, o sea, con la cabeza. Entonces ha sido un poquito para ver y bueno, hay que pensar que mejor perder un partido 3-0 que no tres partidos 1-0. Sí, además ante un equipo que no haya puntuado, pero todos sabemos cómo la cantera le dan los bats, es un equipo que la toca y que le ha puesto de tiempo que lo que tenía un punto tenía que cambiar y ha sido casualidad aquí. Sí, sí, pero a ver, ellos es un equipo que va a estar así, que antes son un poco irregulares, hacen partidos buenos con partidos y como les salga el partido bueno, o el equipo contrario les haga las cosas más fáciles, como ha sido el caso de hoy, que creo que se lo hemos puesto fácil, pues te hacen esto. 3-0 y al final, pues sufriendo ellos poco, poco. Álex, la última cuestión, has hablado de ese tercer gol, pero es que la clave quizás ha estado un poquito antes del descanso, la que ha tenido de Koke no, porque de ese descanso que 1-2 yo creo que el equipo se habría venido arriba y ha sido todo lo contrario. Al de dos minutos le comenzarás una parte, 0-3 y se acabó. Sí, 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 eso no es lo mismo irte encima, no es lo mismo ir perdiendo, o sea, ir ganando 1-0 y que te metan ellos, meter nosotros el 2-1 es como que vas tú hacia el partido, no el partido está, sino que vas a ganarlo. Entonces sí que habría sido porque 2-0, pues bueno, he entrado al vestuario y les he comentado que tranquilo, que quedan 45 minutos, que ellos creo que iban a bajar físicamente, pero bueno, el tercer gol nos ha matado. Y la verdad es que el gol de Koke ese, más con interior, más que con el exterior, pero bueno, asegurar. Pero son cosas que pasan y bueno, hoy no ha sido el día y a pelear en Leyoa.